Esta noche vamos a ser nueve veces campeones, esta noche es la noche, esta noche vamos a ganar, gran noche, gran noche, esta noche ellos van a caer Esta noche es la noche, esta noche es la noche porque el mundo entero está distraído esta noche El mundo entero piensa que los Russo se van el lunes a Raw Smackdown, los Russo Hoy van a ser escogidos esta noche porque esta es la noche en que los Russo van a ser escogidos a la isla de la relevancia como campeones O los Russo se van al océano de la oscuridad como ex campeones El jefe tribal de ustedes quiere saber que el éxito es la única venida que les haré esta noche Así que esta noche es la noche, esta noche es la noche en que rechazan el fracaso que Kevin Owens y Sammy Zane les han hecho pasar Esa mancha en el linaje, esta noche es la noche en la que ustedes abrazan ese linaje Se suben a la altura de la ocasión, es la noche en la que regresan al vestidor como indiscutibles campeones en pareja de WWE Entera, porque su jefe tribal quiere que ustedes sepan que de una manera u otra Él solo va a aceptar el hecho de que esta noche es la noche Oh si, lo ves Gus, esta noche es la noche Para buen entendedor, pocas palabras Ahí se las dejó RBD, RBD, metiendo en sus manos La escogencia de Rocky Sons Todo el maldito show está aquí Y parece que el representante de la Raw Michael Hayes, otro miembro del Salón de la Fava de WWE aquí con la escogencia de SmackDown para regresar Y aquí de comerciales, ¿en serio? El futuro Continúa el lunes La lotería de este año verdaderamente cambiará el juego Además Días antes de enfrentarse a la pesadilla americana en Backlash Brock Lesnar regresa El macho alfa de nuestra especie ¿Qué le saltará a la bestia? En Raw En vivo Este lunes a las 8 o 7 de centro Solo en USA